Hola, soy Gaby y hoy hacemos un diario para el mes de mayo. ¡Empezamos! Gracias por visitar mi canal. En esta ocasión, como nos sugiere Easy Sosa en el grupo de Easy Sosa, Scrapbook y más, vamos a hacer un diario para el mes de mayo, donde vamos a documentar todos los días del mes con una selfie y pues platicando qué hicimos en el día. Yo voy a hacer un diario con basurita o con hojas de revista, como esta que están viendo. Nada más las voy a doblar a la mitad y con las manos lo voy a rasgar toda la orilla porque quiero que quede así como muy rustiquito. Empiezo así y bueno, nos vamos rapidito. También vieron que saqué unos cartoncitos de caja de cereal que van a ser las pastas, un poquito de tela para hacer el lomo donde voy a montar las hojas. Ahorita van a ver cómo le hago. Tijera, cúter, regla, etc. Y bueno, ya vieron que tengo mi pedacito de tela de manta y lo que hice fue coser las hojas a la manta. Ahorita van a ver cómo lo hago. Primero pongo la hoja sobre la línea que marqué, cada línea está separada por 5 milímetros y desde afuera marco donde es el centro, corto el hilo, ensarto la aguja y desde adentro hacia afuera hago una puntada hacia abajo, meto otra vez por el centro y ahora hacia arriba. Eso es lo que es más difícil, hacer el nudito. Traten de asegurar que sus hilos estén bien justos pero sin rasgar el papel para que no se eche a perder el trabajo. Y bueno, así ya hice todas. Y ahora las pastas, como tenía ahí un pantalón de mezclilla que corté, me sobraron las partes de las piernas. Voy a utilizarlas para forrar el cartón, pero nada más le voy a poner pegamento en el centro porque en la parte de afuera lo voy a coser con la máquina. Alguien me preguntaba que qué aguja utilizaba para coser el cartón. Este cartón como ven es delgadito, no es un cartón muy grueso y utilizo la aguja que es para cortar, para coser mezclilla. Esa es la que tienen que pedir en las tiendas donde venden las agujas que generalmente son las mercerías. Y ahora como ven, para que sea más rápido y no utilice las tijeras, con la regla y con el cúter corto la tela. También hay unos cúter rotatorios que también salen muy buenos, nada más que el mío ya tiene la navaja un poco desgastada y ya cuesta un poco de trabajo cortarlo. Pero así con el cúter que esté bien la navaja, se puede cortar muy bien la tela. Ahora estoy viendo que ahí va a quedar lo que es el lomo y esas alitas que le quedaron a los lados de tela los voy a pegar por dentro de las tapas. Y decidí que para el lomo voy a utilizar esta tela que es como de corazoncitos con parches que me gusta mucho. Igual voy a hacer a poner el cartoncito. No le puse el estampado de cartón por fuera, diga por dentro para que no se, si se llegara a transparentar, pues no se viera. Porque la tela es un poquito más delgada que la mezclilla. Con la mezclilla pues no hay problema porque está muy, muy opa. Y bueno voy a ponerle un poquito de pegamento y vean como corto las esquinitas para que queden bien a la hora de coserlo. Le sostengo con unas pinzas pequeñas para que pues se pegue un poquito porque realmente no necesito que se pegue. Lo único es que quiero que se quede ahí sujetado un poquito porque voy a coserlo. Y como ven así ya quedó con zig zag, etcétera. Como quiero coserlo, quiero que la puntada quede por fuera, o sea no abajo. Entonces por eso quería que quedara sostenido. Ahora voy a pegar el lomo de mis hojitas que se acuerdan que hicimos con la tela de manta cosido. Nuestras hojitas cosidas con la manta. Ahí es donde voy a pegar ese lomito que quedó. Y pongo pegamento blanco con un cartoncito lo extiendo y ya ahí en el centro bien centradito pongo bien las hojitas y con el huesito le voy pasando en el centro para que quede bien pegadito. Ahora voy a pegar esas pestañitas de tela que quedaron hacia los lomos para que quede bien seguro. Y ahora voy a utilizar estas hojitas decoradas de puntitos para tapar la parte de adentro de las dos tapas. Igual pongo pegamento con mi cartoncito extiendo el pegamento y pego la hojita. Ahí veo que le hace falta más pegamento pues le ponemos más pegamento para que quede muy bien pegada. Igual hacemos la parte de atrás y prácticamente ya quedó el álbum. Ahora no lo vamos a decorar, nada más vamos a dejar el álbum hecho. Hace unos días mi hermana compró esta perforadora de mariposas que está preciosa. Quedan caladas muy lindas y había yo hecho un trabajo de otra cosa que decoré con estas mariposas. Me quedaron algunas entonces dije voy a utilizarla para el lomo. Había pensado ponerle un encaje o algo así pero me gustó como se veían las maripositas. Ahora voy a utilizar estas hojas que son unas hojas de opalina. Es una opalina delgadita como de unos 90 gramos. Porque aunque podemos trabajar encima de las hojas de revista, mi idea era utilizar algo así como un diario con hojas en blanco o rayadas para escribir, pegar la foto, pegar recuerditos de cada uno de los días. Entonces lo que hice fue cortar esas hojitas y las voy a utilizar para pegarlas así en cada hoja y ya las ven que ya están pegadas. Y ahora voy a poner el cierre. El cierre voy a utilizar una técnica que vi hace poquito en un video de Laura Ingus que les recomiendo. Ahorita les voy a dejar aquí el enlace para que vayan a su canal. Es muy divertida y hace cosas muy lindas. Y bueno, nada más lo que hice fue dos hoyitos, pasé listón. Me di más o menos de qué largo lo quiero. Quiero que queden larguitos porque a la hora de que algún ya quede con las fotos decorado y recuerditos y después nos alocamos y ponemos un montón de volumen pues para que puedas cerrar bien. Y eso va a ser lo que adorne la portada, nada más un letrero que dice mayo 2019, una muñequita que está tomando una foto. Estas imágenes las bajé de internet y venían en blanco y negro y yo las pinté. Y la camarita, que bueno, como va a ser un álbum de selfies, pues me gusta documentarlo. Bueno, poner la imagen de una camarita. Y prácticamente ya terminamos, así quedó. Ah, no, todavía le puse más. Con una pintura acrílica blanca, pero es una blanca nacarada. Le puse unos puntitos con mi dedo. Y con mi plumón de pintura acrílica en color plateado. Le puse muchos puntitos. No quería salpicar con el pincel y pintura con agua, así. Entonces nada más le puse puntitos con mi plumón. Ahora sí, ya terminamos. A mí me encantó cómo quedó. Y ya estoy esperando imprimir las fotos para poder llenar con todas las historias del mes de mayo, que son muchas. Para que quede ya terminado mi álbum. Antes de hacerle el moñito, les voy a enseñar más o menos cómo quedaron las hojitas ya con el papel opalina, que les decía que es como de color beige. Ahora sí, ya terminamos con este diario de basurita o Young Journal con hojas de revista, pedazos de mezclilla, recortes de tela, cosido a máquina. Y siempre lo que cuesta trabajo es hacer el moño, ¿verdad? Pero bueno, ya quedó. Espero que les haya gustado. Si les inspiró, si les dio ideas. Si quieren compartirlo, pueden hacerlo. Pueden dejarme también sus comentarios en la parte de abajo. Me da mucho gusto leerlos. Y les dejo otros dos videos, otros tres videos, para que vean todo lo que hago. Suscríbanse que es gratis. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!